El médico Octavio García González, especialista en innovación y pionero en diagnóstico molecular, es el inventor del micro laboratorio de diagnóstico por ADN llamado Nanolucic, cuyo peso es de 3,5 kg y el tamaño de una cafetera moderna. Aunque pareciera parte de un filme futurista, el dispositivo con solo una muestra de saliva depositada en un pequeño tubo dentro de un cartucho es capaz de detectar enfermedades como el virus del papiloma humano, tuberculosis, influenza y todas las variantes del SARS-CoV-2 conocidas hasta el momento. Aún más increíble es que este mini laboratorio de biología nuclear ofrece resultados en un rango de 10 a 20 minutos, lo que lo convierte en una herramienta única y de fácil manipulación. De acuerdo con su creador, Nanolucic busca ser accesible y fomentar la prevención y el cuidado de la salud en comunidades con poca infraestructura permitiendo que cualquier persona sin conocimientos científicos pueda obtener resultados confiables. El doctor García ha generado con Nanolucic una verdadera revolución en el campo del diagnóstico molecular. Nada más hay que imaginar la posibilidad de realizar pruebas de detección de enfermedades infecciosas sin tener que viajar largas distancias ni esperar días para obtener resultados. También elimina la necesidad de costosos y complejos laboratorios. En el campo de la salud pública tendrá un gran impacto porque permitirá la detección temprana de enfermedades y contribuirá al control de brotes y epidemias. El aparato tiene un asistente digital incorporado, el cual también muestra el resultado al finalizar la prueba. La máquina entregada entrega la información personalizada al usuario y también puede enviarlos vía correo electrónico para que un especialista los pueda analizar a mayor detalle. Lo impresionante es que este mini laboratorio tiene la capacidad de procesar hasta 200 análisis genéticos para detectar enfermedades tanto humanas como animales y vegetales. ¡Gracias!